¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. No, no. Ya. Hi, there. How well? What's this? Oh, this is the one per-locong. I can't get it in the wrong place. No, I can't get it in the wrong place. Oh, right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Quién es armadito? ¿Ya no? ¿No se ha hecho un poco? ¿Ya no me? ¡Vamos a tujuga luego! ¿Esto es armadito? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que me? Ya no, te me. Mi, pabal perlok. Ya no, pabal, pabal armén. ¿Ya no?